¡Aplausos! Aplausos Pues es una iniciativa maravillosa, es que además es una mujer con muchísima fuerza, tan joven y que ha conseguido recorrer nada menos que más de 2.000 kilómetros para un reto solidario tan importante como es luchar contra la leucemia, contra cualquier tipo de cáncer. Mujeres como ella, chicas y jóvenes como ella, pues son muy importantes en nuestra sociedad, así que estamos muy orgullosos de que sea una chica que tenga su origen en la comarca de Calatayud y que sea la meta y haya sido en nuestra propia ciudad. Así que estoy, la verdad, muy feliz y muy emocionada. Pues es muy importante apoyar todas las asociaciones que trabajan contra el cáncer, es muy importante. Donar médula es un tema muy importante y concienciar, lo que ha hecho Beatriz es concienciar a la sociedad de que donar médula es muy importante. Sea de una asociación en la Alemania, que están coligadas con todo el mundo, la Fundación Carreras, la Fundación Alemana, la Fundación de Estados Unidos, todos tienen un nexo de unión que es donar médula para cualquier persona que no necesite. Y la Asociación Española contra el Cáncer no puede ser menos de que apoyar todas estas iniciativas, sobre todo fundaciones serias, que sabemos que se trabajan codo con codo con nosotros y cada uno tiene su especialidad. Esta es una de ellas y vamos a trabajar porque en Calatayud sepamos cómo donar médula y seamos grandes donantes de médula. Eso es lo importante para nosotros. Sí, bueno, el reto ya lo tenía en mente desde el año pasado, desde septiembre y decidí cambiar un poco la forma de organizarlo y hacerlo a la vez con este reto social, con un reto solidario. Y fue esto en junio de este año y me puse en contacto con una asociación de PASA, de la ciudad de Alemania y ellos me dijeron que trabajaban para luchar contra la leucemia. Entonces decidí que era una buena causa, sobre todo porque es una enfermedad que afecta a los niños y los niños a nuestro futuro. Así que es una buena causa para ayudar a la sociedad. Sin duda ha sido maravilloso, de verdad, porque no me lo esperaba tanta gente, una acogida tan calurosa. Me he emocionado mucho y de verdad que esto no lo voy a olvidar en la vida. Gracias.